La operación Panavac 19 se tomó hoy en la costa atlántica, donde se aplicaron un total de 460 dosis de la farmacéutica Pfizer, a pesar de haber sido un día lluvioso. Así lo manifestó el doctor Edgar Cotto, director de Región de la Salud en Colón, mediante un recorrido de verificación y control en el centro de vacunación del Colegio Abel Bravo. Se esperan aplicar 35.000 dosis en 21 centros de vacunación habilitados en un horario de 7 a.m. hasta la 1 p.m. La misma comprende hasta Portobelo. El funcionario también señaló que la vacunación a mayores de 60 años, embarazadas y posparto hasta 6 meses, educadores y las personas con discapacidad que están pendientes en Santa Isabel, Chagres, Donoso y el distrito Omar Torrijos, se iniciará el día 10 de junio desde las 7 a.m. Iniciar esta fase de la vacunación que incluye a toda la población de 60 años y más, estamos hablando del circuito 3-1 donde se está desarrollando esta actividad y que contempla principalmente el distrito de Colón. Igualmente se van a vacunar todas las embarazadas y las mujeres posparto hasta 6 meses posparto. También el personal docente y las personas con discapacidad que están pendientes de vacunar. Estamos alrededor de un promedio de 35.000 personas en el circuito 3-1. Tenemos contemplados 21 centros educativos que entre esos centros, bueno no todos son centros educativos, existen dos instalaciones de salud, uno que es el centro de salud de Buenavista y el subcentro de salud en el área de Santa Rosa. Tenemos contemplado para el 3-2 que son los otros distritos, los cinco distritos restantes de la provincia, lo que es Portobelo, Santa Isabel, lo que es Chagres, Donoso y el distrito Omar Torrijos, se tiene contemplado para iniciar el día 10, 10 de junio. Está levantando un listado de las personas que tienen dificultad para moverse, para poder asistir a las instalaciones de salud, de tal manera que un personal posterior a los cuatro días de vacuna se va a personar a estas residencias para poder colocar la vacuna directamente en su domicilio.